Una disculpa, ando un poquito lastimada ahí de la garganta y del cuello y de la oreja, pero yo no me voy a ir sin firmarles hasta la última libreta si ustedes así lo deciden, pero tenemos ahorita solamente 40 minutos para, así es de que, yo dije, tengo todos estos problemas, pero acuérdense cuál es el lema de un distribuidor de Herbalife, antes muerta que sencilla, así es de que no nos duele nada, no nos duele nada, todo está bien, vamos a empezar a enseñarles un poquito. ¿Quién de ustedes es mi paisana de Michoacán? A ver. Ok, mi historia es un poquito diferente. Amas de casa, me encanta a mí esa canción porque definitivamente después de escuchar tantas historias poderosas, uno como ama de casa, que no pudo ir a la escuela, piensas que esta oportunidad, a lo mejor como dice la canción, uno entre mil, ¿verdad que sí? Pero yo te juro que cuando yo vi esto, yo dije, ese uno de todos los miles voy a ser yo, y esa decisión hizo completamente cambiar mi vida. Me entregué a Herbalife con toda mi alma y corazón como la única oportunidad, porque yo ya tenía 31 años, yo me sentía bien vieja cuando conocí a Herbalife, tres hijos pequeños. Yo no sabía hacer nada más que trabajar en lo que nos tocó trabajar en Estados Unidos. mis primeros trabajos fueron limpiando cuartos de hotel, los siguientes trabajos, el mejorcito. Yo sí te voy a pedir a todos ustedes que están parados, caminando, ahí hablando, que tomen ventaja de esto porque estos eventos son los que tú no sabes en qué momento te van a decir algo que te haga tu cabeza así, pero si te la pasas yendo al baño, platicando y en el día es que es mitote, pues nunca vamos a aprender. Mi abuelo siempre me decía, hija, sea listilla desde chiquilla, ¿ok? No le gustaba que yo pregunte, oye, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? Si es mitotera, sea de las buenas también, ¿ok? Entonces eso les voy a decir a ustedes, aceleren el cerebro, porque no hay momento que perder. Estamos, está México Herbalife, ahorita muchachos, ocupamos muchos presidentes acá. ¿Quién de ustedes está listo? Muchas amas de casa, sacando a su familia adelante. ¿Y sabes qué? Tú eres a lo mejor la primera de tu casa. ¿Quién de ustedes es la primera de su familia que entró? Y te digo que llevas una gran responsabilidad, porque de ahí vienen muchos familiares tuyos que se van a unir. Cuando yo empecé en Herbalife, mi marido vio a como el amante de su vieja Herbalife. Te vas a esas reuniones que la chingada, toda cambiada, toda arreglada, si no entiendes. ¿Ustedes tienen uno de esos bravos también? ¿Quién de ustedes tiene uno de esos? Pero les voy a decir, aquí en México ya no hay, todos se fueron para el norte, ¿verdad que sí? Y él no entendía a lo que yo venía. Pero algo bien importante era que yo venía a tomar estos entrenamientos, siempre buscaba la primera silla. Me acuerdo una vez, era muy peleonera, y una señora tenía apartada una silla y le dije, quite su libreta, no la estoy apartando para mi esposo, aquí no se aparta nada. Que llegue tarde y que se siente atrás. Y ahí empezaba yo porque yo sentía que aquí era que me estaban hablando a mí. Así es de que te voy a pedir eso, que tomes este seminario con tu vida, con tu corazón y con tu mente bien abierta. Porque van a tener grandes oradores. Yo solamente vine a inspirarte. Porque yo y todo lo que ustedes hacen, a qué se dedican, son gente muy estudiada, muy profesional. Entonces cuando tú ves a una mujer más fea, más taruga que tú, ganando más que tú, como que te deben de inspirar, ¿verdad que sí? Así es de que yo solamente vine a eso. Mira, algo que te voy a decir es, voy a mostrarte mis fotos cuando yo tenía 22 años. Mi esposo ha estrenado muchas mujeres. Primero se casó con una talla 7, después en tres meses yo ya había subido 30 libras. Entonces mi vida en Estados Unidos fue trabajar muy duro. Te voy a mostrar un poquito mi estilo de vida. Porque yo, esto, ese fue mi primer, mi mejor trabajo en la lavandería. Allí estamos en la, con seis amigas, que te voy a decir que cinco todavía siguen ahí. Ellas tenían 10 años en esa lavandería. Yo tenía dos meses cuando me pusieron, si te fijas, mi camisa era blanca. Y me dije, ¿por qué? Porque yo fui a trabajar con muchas ganas. Yo le echaba ganas a todo lo que hacía para que me subieran de sueldo. Y ellas siempre decían, ¿sabes qué? Tú relájate, son ocho horas. ¿O qué es lo que quieres? Dices, de todos modos, o sea, siempre esa mentalidad de no dar el extra. Y yo le dije, yo no, es que a mí se me pasan las horas más rápido si trabajo más rápido. Aprendí a hacer todos los trabajos de esa lavandería en dos meses. Me aumentaron de sueldo, ¿saben cuánto? Diez centavos por hora. Mi primer cheque en la lavandería fueron 196 dólares a la semana. El último, en ocho años, fueron 226. Eso fue lo único, eso fue lo máximo que yo pude tener en Estados Unidos. Y como tú sabes, yo buscando la forma de ganar más dinero, yo dije, tengo que hacer algo siempre y buscando, muchachos. Por eso te digo que tú que estás aquí eres un buscador. Porque la gente que invita, si no viene, nunca va a encontrar nada. Tú escucha hoy algo. Si no te interesa que te vaya bien, cuando usted es más viejo y más jodido, vuelve. El balay va a estar mejor. Pero vas a escuchar esta. Mira. Yo me fui a los 17 años. Yo no me fui porque me quería ir al norte, pero sí estaba emocionada porque me iba a ir al norte. Porque yo vivía en un rancho, el rancho tan chiquito que está, que no está ni en el mapa. Nomás hay viejitos, niños y burros. Todos los jóvenes, y ya ni burros. Ya se hicieron inteligentes. Ya casi no hay burros. Es increíble. También los burros se están extinguiendo. Pero cuando nos fuimos, yo estaba emocionada porque mi papá nos llevó a toda la familia. Éramos 13 de familia. Entonces, a los 17 años, yo iba con una ilusión de tragarme Estados Unidos. Porque todos mis primos que llegaban del norte, traían camioneta, pantalón Levi's y tenis Converse. Que era lo que yo quería. Y yo le dije, yo iba emocionada. Y le dije, tengo que ir al norte a ganar dólares. Y yo no sabía lo que era el norte. Mi primer trabajo fue limpiando cuartos de hotel. Y mi papá me dijo bien claro. Hija, aquí vas a trabajar en lo que haiga. En mi rancho yo ni tendía mi cama. Era una muchacha que me gustaba mucho el deporte. Yo aventaba la mochila y me iba a jugar. Pero como yo era hermana de 10, así que era de las más chicas, a mí no me tocaba hacer qué hacer. Ni mi cama tendía. Y llego allá a Estados Unidos y me dan 16 cuartos de hotel. De esos donde pasan los troqueros, todos cebosos, todos ceos. Y yo iba encontrando esto. Esto es el pinche norte. ¿Sí me entiendes? Ese es el trabajo. Esos baños horribles que teníamos que refregar. Puse en el cuarto, en el número cuatro. Yo nomás alcanzaba a hacer cuatro. No, yo ya me cansé, le decía. Pero mis hermanas seguían haciendo los otros cuartos. Y así fue cuando me quedé allí dos meses nada más. Porque pues estábamos trabajando ahí cuando de repente una mujer mexicana me grita. ¡Ey muchacha, ven acá! Y le dije, ¿habla español? Y me dijo, sí, tráeme unas toallas. Y le dije, ¿por qué no me las pide por favor? Y me dijo, ¿qué te pasa? Aquí eres una criada. Y si tú no te parece, hasta voy a llamar al jefe o hasta la migra para que te eche a tu país. Mexicana. Más prieta que yo, la desgraciada. ¿Y sabes qué le dije? Me llama la migra y me llamas a tu madre, pero las toallas no te las llevo si no me las pides, por favor. Entonces, ahí fue donde. Por supuesto que me corrieron. Corrieron, pero qué bueno que ni me gustaba ese trabajo. Pero te quiero decir que a esos 17 años, ¿a ti qué te importa que te corran? ¿A poco no? ¿Qué te importa que no tengas dinero? Cuando llegué, mi papá me dio una chinga y me dijo, ¿sabes qué? Aquí tienes que entender eso, Pati. Si tú no entiendes que te van a mandar y que así es Estados Unidos. Y le dije, usted no se apure, yo voy a encontrar otro trabajo. Dice, me tienen que ayudar para la renta, para la luz, para el agua. Dijo, y todo se paga en dólares. Y así fue cuando tú vas viendo todo eso. Por supuesto que yo encontré más trabajos, más trabajos. Unos me pagaban menos, otros me pagaban más. Pero ese fue donde más tiempo me quedé. Me fui a la escuela de inglés porque dije, voy a aprender inglés y voy a encontrar mejor trabajo. Y así pasamos los años, muchachos, tratando de estudiar cosas que ya hemos visto gente que ni les va bien con todos los títulos que tienen, están bien jodidos a veces. Así pasamos también en Estados Unidos. Entonces, llegué a la escuela de inglés y ahí estaba un muchacho morenito que me cerró el ojo y ya ni el inglés aprendimos, ¿ok? Luego, luego nos enamoramos, nos casamos y como toda mexicana, un hijo. Y allí fue en mis 22 años con mi primer hijo que me subí muchísimo de peso y yo comí hasta 7 veces. Yo no entiendo la gente gordita que dice, yo casi no como. No sea tonta, señora, eso se nota. ¿Sí me entienden? Eso no. Yo comía 7 veces. Subí 30 libras en 3 meses y a los 9 meses yo ya estaba pesando casi 240 libras. Pero pues yo dije, estoy embarazada. ¿Sí me entiendes eso qué? Así es de que en eso, ese niño que tengo en mis brazos, cuando tú no trabajas en Estados Unidos, los familiares te dicen, ¿me cuidas a mis hijos? Entonces yo empecé a cuidar a un sobrinito, pero te juro que nomás los cuidé tres días. Le dije, yo no voy a cuidar chiquillos. Tampoco me gustaba. Entonces, pues ahí estuvimos, por eso es que te enseño un poquito. Nueve años con ese sobrepeso, con esa obesidad. Pero a mí no me dolía nada. ¿Sabe por qué? Porque como toda la familia, las amigas, las comadres, las vecinas, estaban más gordas que yo. Íbamos al pozol y a la fiesta y yo iba renegando porque no me cerraba el pantalón. Pero llegaba y las veía todas y dije, yo que me apuro, aquella está peor. ¿Sí me entiendes? Y así fueron nueve años hasta que a los 31 años, como te dije, no me dolía nada. Estaba fea, gorda, eso sí, yo me veía al espejo nomás de aquí para acá porque tuve un acné muy severo en mi piel desde mis 15 años. Cuando subí de peso, se me puso peor. Después este, ese vestido me acuerdo mucho porque me lo regalaban, fue una señora que me lo regaló. Le dije, ahorita no me pongo ni esos pinches vestidos re feos. Ya tenía tres hijos. Tuve que dejar el trabajo, muchachas, porque todo lo que yo ganaba se lo pagaba la señora que nos cuidaba a los tres hijos. Y mira, no sé ustedes, pero cuando una mujer trabaja afuera, trabajas casi dos veces el doble porque los maridos casi diarios trabajan afuera también y no quieren hacer nada en casa. Yo vengo cansado y le digo, ¿y qué, yo soy de palo o qué? Yo, nos levantábamos temprano con la panza del embarazo con el niño chiquito, tapándolo para llevarlo para que otras personas lo cuiden. Llegaba a la casa a cocinar, a limpiar, a preparar el lonche para otros días. Y siempre ese fue nuestro estilo de vida. Pero te voy a decir que en una Navidad, cuando mi esposo llegó también, poquito antes de Navidad, llegó y me dice, ¿sabes qué, Pati? Me dieron late off. Para late off, quiere decir, se oye bien bonito, ¿verdad? Pero es que te corrieron. Yo estaba tan amargada, muchachos, que yo le, me dijo, me descansaron, te corrieron. ¿Para qué le ponen flores a las cosas? Porque sí es cierto, o sea, te descansan. Y fue en esa Navidad, donde cuando tus hijos hacían una cartita para el niño Dios, estábamos nosotros leyendo esas cartitas. Y te duele el corazón. Ahí te duele el corazón cuando ni siquiera zapatos de fútbol, balones de fútbol que ellos pedían. Porque no teníamos, no teníamos. Y mi esposo era de los que, esa tarjeta es para una emergencia nomás. Y yo le decía, y en ese miedo de no tener, pero no deber. Siempre estamos, no tengo, pero algo que le agradezco es que nunca, nunca nos endeudamos en cosas que no podíamos pagar. Pero para mí, esa era una emergencia. Yo dije, no importa, un juguetito luego lo pagamos. Ay, muchachos, sale mi hijo con esa cartita y me dice, oye, ama, ¿por qué tú dices que Dios nos quiere a todos igual? ¿Y por qué a otros niños les trae un Nintendo, una bicicleta, y a nosotros ni siquiera el balón de fútbol o los zapatos? Y no tienes palabras. Como madre no tienes palabras. Mi corazón se hinchó como que iba a tronar mi pecho. Y lo consolé diciéndole que se le habían acabado los regalitos antes de que llegaran. Y que para la otra Navidad iba a estar mejor. ¿Quién de ustedes vive así? Para la otra Navidad va a estar mejor. Para la otra Navidad va a estar mejor. Y pasan los años, y pasan los años, y sigue uno bien jodido, pero más viejo. ¿A poco no? Así es de que cuando en esos momentos feos llegó una señora tocando la puerta de mi casa. Yo era una mujer que estaba ahí todo el día en camisetas, toda gorda. Yo no me bañaba. Yo ni se pa' qué ni me ensucio. Aquí estoy toda el día encerrada. Llega una señora bien bonita tocando la puerta de mi casa. Cuando yo la veo, un botón que decía, pierda peso ahora, pregúnteme cómo. Lo primero que hice y la volteé a ver para arriba abajo. A ver si era cierto que, cómo se veía con ese botón. Me vendió el producto sin hablar. Por eso te quiero decir que tú no tienes que aprender muchas cosas. Con una que se te quede bien grabada en tu corazón. Le dije a la señora, oye, ¿funciona eso? ¿Qué es eso que trae tu botón? Y me dice ella, o es que yo tomo los productos de Herbalife y he bajado 37 libras. Y le dije, a la señora que buscas vive al otro lado. Pero pásate aquí para que me expliques qué es lo que tienes. Me acuerdo que la senté, la senté ahí. Y yo, nunca se me olvidó porque traía el pantalón que yo quería. Un pantalón Levi's, rotito de la rodilla. Y en talla 3. Pero le dije, ¿tú crees que me funcione a mí? Porque yo tengo ya 3 hijos. Yo ya estoy vieja. Y me dijo ella, yo tengo 7. Pero yo tengo 31 años. Y me dijo, yo tengo 37. Y le dije, entonces, yo apagé mi cabeza y gente, si funciona. Siéntese aquí, por favor. Y la senté ahí en el único silloncito que teníamos. Y se sentó ahí. Y yo me acuerdo que ella estaba hablando. Y yo estaba así. Y me dice, esta es una nutrición que vas a bajar de peso. Pero sanamente se te va a dejar de caer el pelo. Y no te va a doler la cabeza. Y tiene muchos otros beneficios. Y le dije, ¿todo eso hace? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿cuánto me pagas si te ayudo a vender? Y me dice, pero no, esto no funciona así. Y le dije, no. Yo tengo un chingo de gorditas que yo conozco. Y yo se los quiero vender a ellas. Porque si tú dices que funciona. Y me dijo ella, pero no es lo que yo te digo. Tú lo tienes que probar. Y me dio la membresía. Me acuerdo que me dijo. Gracias, mija. Le dijo, Pati, veo que no tienes muy bien. Pues lo pobre se nota. Poco no, muchachos. Así es de que para no hacerme sentir mal. Me dijo, ¿no quieres comprar tu membresía para que lo agarres con descuento? Y le dije, ¿cuánto cuesta? Dice, el paquete de la membresía ya tiene el producto que vas a tomar. Y eso te cuesta 85 dólares. Y le dije, no tiene más baratos. Y me puse a pensar. 15 años en Estados Unidos. Trabajando bien duro como perro en lo que nos pusieran. Tres niños chiquitos. Y no tenían ni 85 dólares. ¿Cuándo te das cuenta cuando los ocupas? Pero ella me dejó tan emocionada, muchachos, es que yo estaba desesperada porque llegara José ese día. Hasta me bañé, me puse así. Me acuerdo cuando él entró, que me ve bañada. Me dice, ay, cabrón, ¿y ahora qué te pasó? Y le dije, José, ¿qué crees? Acaba de llegar una señora bien bonita y bien flaquita. Y me dijo que, ay, ¿tú qué te crees de esas cosas? Yo no te estoy diciendo si crees o no. Quiero 85 dólares. Y me dijo, ¿y de dónde si no tenemos? Ni vayas a empezar a gastar dinero. Ellos siempre están viendo lo que vas a gastar. ¿A poco no? Y le dije, sí, como tú estás bien pinche flaco, tú ni sabes, empezó a ir a regar. Y pues definitivamente, muchachos, no tenía el dinero porque él era un muchacho que tenía el dinero de la renta, la luz, el agua. Y pues a veces no le alcanzaba ni para cubrir lo básico. Y yo dije, ¿de dónde saco esos 85 dólares? ¿Verdad? Por eso yo le digo, cuando la gente quiere, quiere. No andan con. Yo dije, un mes sin luz que me quede, no me importa, pero yo compro esa cajita. Y agarré el dinero de la luz para comprar mi membresía, muchachos. Por eso es que te digo, son decisiones que tienes que tomar. Compré la membresía y me tomé el producto bien. Algo que me lo dijo muy, muy claro mi patrocinadora. Si te tomas el producto bien, para que se te note mucho rápido, la gente te lo va a pedir. Yo le dije, usted, dígame, ¿qué hago? Y yo lo hago. Dos malteadas, una comida, tres litros de agua y usted va a bajar de peso. Ay, muchachos, con el primer té. ¿Quién de ustedes con el primer té? Me agarró una miadera. Estaba bien. Estaba yo tan. Me dio una energía. Me levantaba y yo decía, mi cuerpo recibió ese primer té. Y empezó mi cuerpo a moverse, a quitarse la huevonada y la flojera. Y yo misma decía, ¿qué chingas será esto? ¿Sí me entiendes? ¿Qué será esto? Entonces, me lo empiezo a tomar, me tomo mi botella de té y salgo igual como siempre, con todas las amas de casa, llevar a los niños a la escuela. Diario salíamos igual con una cola por un lado y por la baba con el otro. Y todas las mismas pláticas. ¿Qué vas a hacer de comer ahora? Y con una hueva que nos la pegábamos unas a las otras. Y entonces, ese día que tomé yo el té, empecé yo a tomarlo, agarré mi botellita y me fui caminando con ellas. Y yo les decía, ¿qué lento caminan ustedes? Y me dicen ellas, ¿por qué te estás tomando? Le dije, espérense un poquito. Esta señora me dijo que me tome yo este producto y luego yo se los voy a vender. ¿Ok? Estén sí listas. Así es de que yo ya tenía toda la gente lista cuando empecé a tomarlo. En ocho días, muchachos, ocho libras abajo. Pero ni poquito, porque ahí es donde mucha gente nueva se va. Salí a la calle y todas me dijeron, ni se te nota nada. Mi marido, ya ves, nomás por haber gastado dinero. Ni se te nota nada. Y le dije, yo no tomé el producto para que ustedes me noten. Muchachas, yo me veía al espejo y yo decía, ¿cómo chingón no me notan? Yo me sentía como Maribel Guardia, hijo de la fregada. Yo sentí el producto. Yo lo traía en mi cuerpo. Ellos no. El producto estaba en mi cuerpo, no en el de ellos. Y me lo tomé. Yo seguí tomándomelo. Yo no me lo tomé para que la gente me notara. A las dos semanas, 18 libras abajo. Y luego ya toda la gente estaba lista y estaba preguntando. Mi primera charla, que llega mi patrocinadora, porque le digo, Mari, ya todas las gorditas están listas. Me dice, Patti, toda esta gente conoce, serán 20 señoras gorditas ahí. Y le dije, no hombre, estas son poquitas de las que yo conozco. Y ya, pues ella se puso nerviosa, porque yo creo que eran sus primeras charlas caseras. Y ya les dije, yo ya había platicado con ellas, les había enseñado mi panza, me bajé mi pantalón. Y les dije, ¿se acuerdan qué gorda que estaba? Sí, Patti, se te notan. Ya vi mucho, que quién sabe qué. Le dije, ahorita la señora que viene les va a explicar algo. Y que no explica nada, porque no sabía. O sea, estaba nuevecita también. Y aparte se puso bien nerviosa. Y luego me dice, llegó con tres niños, de los siete que tenía. Y me dice, Patti, toda esta gente, tú no les digas nada, ya les dije todo. Tú nada más enséñales la panza. Y me dijo, pues mi nombre es Mari, yo tengo siete hijos. Y mire, dice, y todas esas. Ok, ¿quién va a empezar? Tengo sabor a fresa, bañil y chocolate. Y las que no quieran, ya se pueden ir. Y así fue mi primera charla. Pero te quiero decir que en esa charla casera, en esa charla casera, la gente no ocupa información, ocupa tragar producto. Entonces yo, en esa charla casera, las veinte que llegaron, compraron dieciocho. Mil sesenta y cinco dólares de ganancia. Y le dije yo a la señora, juntamos tres mil, tres mil veintiocho dólares. Y luego me dijo, esta es tu ganancia y esto es para el producto que compraste. Mil sesenta y cinco, muchachos. Le dije, júrame que esto me gané. Y me dijo, sí, pati, esa es tu ganancia. ¿Tú crees que yo me iba a ir de Herbalife? Yo dije, hijo de la madre, si yo hago una charla por semana, me gano aunque sea la mitad de esto, yo gano el doble de lo que ganaba en la lavandería. Yo me quedé en Herbalife por poquito dinero, muchachas. Porque yo quería cuidar a mis hijos, ya no quería llevarlos a que los cuiden. Yo estaba en el día, todo el día ahí encerrada, el pinche que hacérmelo hace en quince minutos, yo me sobraba mucho tiempo. Y a mí Herbalife me cayó como anillito al dedo. Por eso que te digo, algo bien importante, trabajando muy duro en Estados Unidos y ahí estábamos viviendo en un garaje. En ese garaje vivía mi suegra, mi suegro, mi cuñado, mis tres hijos, mi esposo y yo. Por nueve años. Hasta ahorita me estoy haciendo cuenta, es que uno no se da cuenta de lo jodido que está hasta que. Y algo muchachas que les quiero decir. Es decir, busca gente como tú. Me lo dijo bien claro Gabriel Sandoval. Busca gente como tú. Que esté harta de cómo vive. Que esté harta de cómo se ve. Yo les hablé a mis amigas del rancho. Unas viví en Chicago, otras en Texas y todas ahí, mira, a los quince años. Esta, la de trajecito rojo, la de trajecito negro con blusa roja, era la rompecorazones. La que nos quitaba a los novios a todos. Ella tomó el producto y dejó el producto porque alguien le dijo que le hacía daño. Ya ves que hay gente bien mitotera que se mete en lo que no le interesa. Quiero que la veas 27 años después. Con Herbalife o sin Herbalife va a pasar tu vida. Las tres que nos quedamos tomando el producto, tenemos un estilo de vida, ganando un buen billete. Y nos vemos mejor. Y ve a ella, es la de la blusa negra. La que dejó el producto. Tiene alta presión, está enferma, está bien obesa. Y eso es lo que te digo a ti. ¿Cuántos años tienes tú ahorita? Yo entré en Herbalife cuando tenía 31 años. Y yo me sentía tan vieja que yo dije, hijo de la madre, yo le tengo que meter duro porque yo ya estoy vieja. Ya a esa edad yo ya había soltado todos mis sueños que yo llevaba desde Estados Unidos. Todo se había acabado. Yo dije, pues ya, ¿qué más le pido a la vida? Ya encontré un marido ahí bueno con tres hijos y que me mantenga. Pero, pero Herbalife llegó como otra vez, otra vez, toma, ahí está. Pero yo dije, es que me llegó muy tarde, Herbalife llegó tarde a mí. Y me decía la señora, no, Pati, Herbalife apenas está empezando. Tú tienes que empezar, la gente no lo conoce. Y ahí empezamos un poquito, muchachos. Yo nada más te voy a decir algo. Nunca acepten la escasez y las carencias. Si yo, ahorita ustedes, ¿sabes cuánta gente nos hemos ido a Estados Unidos? Nos partimos allá el lomo todo el día trabajando en los peores trabajos por apenas 150 dólares a la semana. ¿Qué es lo que ganaría una ama de casa con un club de nutrición con 30 personas? No tendríamos que irnos a Estados Unidos si hubiéramos tenido y conocido a Herbalife como tú lo tienes ahorita. Por eso es bien importante que tomes ventaja de todo esto y, y sobre todo, para tus hijos. Te quiero enseñar estas fotos porque no nomás es para ti, Herbalife. Me acuerdo de mi hermano cuando yo le decía, tenemos que ir a las clases. ¿Qué? ¿Tú qué vas a andar en esas cosas? Una vieja casada es para que cuide a sus hijos y a su marido. Y yo le digo, pues si él está más viejo que yo, que se cuide él, ¿sí me entiendes? Siempre, yo nunca pensé en cuidar a mi marido. A mis hijos sí, pero dije, mi marido me va a cuidar a mis hijos para yo ir a las clases. Y que me dice, yo no, tienes que preguntarle. ¿Tu marido está bien listo para hacerlo, verdad que sí? ¿Y por qué no los quieren cuidar? Me acuerdo cuando yo llegaba, llegaba mi esposo de trabajar, yo ya estaba bañadita. Le daba un beso y le decía, viejo, ya me voy, ahí te encargo a mis hijos. ¡Ey, qué te pegas! Yo ya estaba medio carro allá. Porque él no entendía lo que yo vi, muchachos. La primera reunión eran puros americanos. No entendí nada porque nunca he podido aprender el inglés. Con trabajos hablo el español todo chueco ahí. Pero algo que se me hizo, cuando fui al primer seminario en español, tampoco entendí. Porque como vengo yo de un rancho, le digo, salí de un rancho, pero el rancho no ha salido de mí. Nosotros no conocíamos ni muchas palabras que hablan en español. No entendía a las americanas, solamente las veía bien bonitas y que estaban tomando el mismo producto que yo. A las que hablaban en español, cuando iban a entrenarnos, tampoco les entendí porque hablaban cosas que yo no sabía qué significaba. Actitud. Tiene que tener mente empresarial. Y yo le digo, ay, güey, hablan español y yo no entiendo. Apuntaba yo esas palabras, muchachas. Y luego las buscaba en el diccionario. Pero ¿saben qué es lo que entendí? Me dijo una señora, tú sabes todo lo que es una limpieza, que todavía hasta la fecha esa palabra no me sale, intestinal, intestinos, intestinos. Y yo le dije, ¿y todo eso lo tiene que hablar así? O puedes, no, pero ¿cómo le dices tú al intestino? Le dije, pues tripas. Y dijo, pues sí, así, una limpieza de tus tripas. Y así es, mira, es algo tan increíble porque yo aprendí ahora, las entiendo a las que hablan bonito, entiendo a los americanos y entiendo a la gente como yo. Si me hablan pues, yo hablo pues. Si me hablan pus, yo hablo pus. ¿Sí me entienden? Entonces es importante todo eso. Yo solamente entendí que el producto funciona adentro de las tripas de las personas. Y que la gente podía bajar de peso sanamente tomando dos malteadas, una comida y tres litros de agua. Y todas mis clientas bajaron un chingo de peso. Y me acuerdo que todas llegaban y me decían, Pati, ¿te ayudo? Le dije, no, 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 no. Aquí la compañía no agarra gente. Le dije, si al ratito vendemos todas, ¿a quién la voy a vender yo? No. Quiero, no sé si se puede ver muchachos, pero mis volúmenes de venta directa por un año, yo no recluté a nadie porque yo quería vender todo. Era tan suficiente para ganar mis cinco mil dólares al mes. ¿Y la gente quería ayudarme a vender? Le dije, no. Entonces, hasta que fuimos a un sistema con el señor Gabriel Sandoval y que él me dijo, ¿cuánto tiempo tiene Narbala? Y le dije, ya tenemos un año. Yo y mi patrocinadora, ella casi no hablaba, yo hablaba todo por ella. Y luego dice, ¿y cuántas distribuidoras tiene? Le dije, a nadie, nomás yo y ella. Muchacha taruga, dice, si aquí te pagan por enseñar a la gente. Dice, tú tienes que enseñarle a la gente a tomar producto para que ella lo compre, para que compre con descuento al 50% y también por eso te van a pagar. Y yo le dije a mi cuerpo, no te creas. Y empezó a hacer la dinámica de que tú traes cinco, invitas cinco y otros cinco. Y que me paro y que le digo, a ver, yo invité a las cinco, sí, entiendo que me van a pagar por eso. Pero, ¿por qué me van a pagar por las otras si yo no las invité? Y me dice, Gabriel, ¿sabes qué, pati? ¿Qué te importa? Pero te pagan, te pagan, ¿entiendes eso? Tú haz lo que tienes que hacer. Yo les doy un consejo a todas las mujeres. Porque tú nunca eres libre de escoger nada. Cuando yo estaba joven quería estudiar. Y mis hermanos estaban siempre, ¡Estás locas, eso es para viejos, tú te vas a casar y te va a mantener el viejo! Mi papá, mis hermanos no eran de los que nos ponían a querer estudiar una carrera. Entonces siempre estábamos dominadas por el hermano, por el papá. Después te casas y el marido, ¿a poco no? ¡Estás locas! Le digo, mira qué bonita blusa. Tienes un chingo ahí y ni te la pones. Las mujeres no compramos ropa porque ocupamos. La compramos por un gusto, ¿a poco no? Pero cuando tú te la compras y tú estiras la mano, te tienes que aguantar de muchas cosas. Hasta para el pinche taco de frijoles que te dan. Es muy diferente cuando tú te sabes ganar el dinero. Es diferente porque dejas de estar estirando la mano y estás aportando a esa casa. Cuando yo gané mi primer dinero, muchachos, fui y compré la blusa, me la puse en ese momento, me la puse y me la estrené porque yo dije, ¿qué tal al rato hasta me, en lo que vaya a la casa choco y se la va a poner la sancha? ¿A poco no? Eso hace 13 años. Y te digo a ti, mujer, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años más estás esperando? Tú, cuando tú te sabes ganar el dinero. Pero eso sí, después de que oyes esto, que hasta una más de casa, común y corriente, y a veces más corriente que común. La compañía me pagó el mes pasado más de 36 mil dólares. Pero te digo, dos años, era equipo millonario, ya tenía mi primera casibus. Bien gordos y bien enfermos los cabruchos, pero no quieren, ¿a poco no? ¡Ay, tú con eso el problema! Y yo le dije, usted calle y si usted muera, si no quiere. Yo nunca anduve rogándole a nadie con el producto. Este, decían, te vas a morir con tantos tabletos. Le dije, ¿usted se va a quedar de muestra o qué? Todos nos vamos a morir. Pero es como tú quieras vivir. Y al rato que te deje tu viejo, ¿qué vas a hacer con tres chiquillos? Le dije, mire, si mi viejo me deja por trabajador, hasta un aplauso me doy, que se preocupen las huevonas. ¿A poco no? Yo nunca me gustó que me mandara a nadie. Nunca me gustó trabajarle a nadie. Por eso tengo que herbalar y me cayó como anillito al dedo. Pero te quiero mostrar todo lo que ha pasado con mis hijos. A mí me dolió cuando mis hijos pedían cosas y nosotros siempre, no hay, no pida, antes de que tiene. Yo estaba más jodido. ¿A poco no dieron y hicimos eso? ¡Ay, sí! Cuando yo estaba de tu edad, hasta jugaba descalzo, sin zapatos. ¿Y qué culpa tienen ellos? ¿Y qué culpa tienen ellos de haber venido o de nacer ahí? ¿Qué culpa tienen nuestros padres? ¿Qué culpa tienen todos? A veces yo te voy a decir algo. Tus padres también están esperando algo de ti. Pero lo que tú les has dado, yo viví seis años aquí en México trabajando y me dio tanta tristeza ver hijas casadas, de arrimadas con sus padres, con sus suegros, los viejitos trabajando. Y el marido no haya trabajo, pero con seis chiquillos. ¿Cómo que no trabaja tu madre? Es que no hay trabajo. Le dije, hija, con seis niños hasta cargando pinches naranjas. Pero es más fácil arrimartele a tus viejos. Debería de darnos vergüenza. Debería de darnos vergüenza. Yo lo viví ahorita que vine a trabajar de Estados Unidos a México. Tú no tienes ese derecho. Porque ¿sabes qué? Eso le estás enseñando a tus hijos. Al rato que tengas a los diez ahí con tus nueras también chingándote a ti, a ver si te gusta. Ahora, esa es su casa de ustedes en Texas. Voy a comprar, iré, voy a comprar un rancho con unos caballos. Porque te digo, yo nací de un rancho y el rancho no ha salido de mí. Yo soy ranchera de corazón. Voy a comprar mis caballos. Pero lo más importante es, tengo casa allí en Guadalajara cuando visito a mis suegros. Nadie, no llegamos con nadie. Tenemos nuestra casa mueblada con ropa y con todo para mis hijos. Y también tenemos otra casa en Michoacán. O sea, es de que, es algo que te voy a decir, pero mira a mi hijo. A los 17 años se casó. Y esa transformación de seres humanos y de familias completas. Ahí está la foto de unos muchachos de Oaxaca que se casaron a los 13 años. Nació su primer hijo. Ellos no saben leer ni escribir. Y mira cómo los encontró Herbalife. del fil a su mesa, a su casa. Míralos ahora. Equipos presidentes de Herbalife. Eso es lo que te enseña. Marichuy, mi cuñada. Marichuy, mi cuñada, que fue la que creyó en mí. Llegó enojada a la casa. Me puedo quedar en tu casa porque vengo de Guadalajara bien endeudada. Me operaron mi cabeza. Tomaba 15 medicamentos todos los días. Y yo le digo, Marichuy, acabo de conocer un producto que te va a servir. Tú quieres que me muera. El doctor me dijo que yo no puedo tomar. Y le dije, mira, Marichuy era de esas personas que si le ladraba el perro ella los mordía. Y no te puedo contar toda su historia. Lo único que te digo es que yo la firmé, bajó de peso, mejoró su salud, tuvo sus hijos con Herbalife porque abortó cuatro bebitos cuando no tomaba Herbalife. Oye, ese equipo presidente de los diamantes, yo la firmé, pero ella gana más que yo. Por eso es algo que yo les digo a todos. Ay, el que me firmó es para... ¿Qué te importa el que te firmó? Tú le puedes ganar a la persona que te firmó porque Herbalife no le paga los robones. y con esto voy a terminar porque yo creo que a una mujer le llega todo lo de sus hijos. Mi hijo de 17 años se casa, deja su carrera de futbolista, deja su preparatoria, se casa, se engorda muchísimo y después que de buscarle y buscarle a la vida, ahí está Herbalife, pero le dije, tiene que bajar de peso. Y ahí está ya, bajó de peso, ahorita ya con sus nietecitos y su esposa le acaban de poner su pin de get. Es algo importante porque todo esto, muchachos, tú tienes que ser un patrocinador de los buenos, de los que se capacita, de los que no les tiemblan las piernas, porque tú tienes que mostrarle a la gente que estás en el camino correcto y que esta oportunidad les puede cambiar su vida. Dile tú nomás pégate conmigo y vamos a trabajar. Esto es lo que te va a pasar a ti, pero ¿qué va a tener Herbalife? Por ellos, por tus hijos. Bueno, para mí fue un gusto saludarlas, yo solamente les quiero decir el chinchila que se raje. Nos vamos a la próxima vez. Chau.